Es temprano en la mañana, un día más, solitario y con temor El hambre despierta la alarma de su estómago, hijo de la indiferencia y el desprecio Historias como esta la vemos a diario, mientras la escuchas ve reflexionando Bloran, fallase, comence Esto es la historia de un niño de papel, a los tres años nadie estaba con él Sin cobija ni almohada, su destino se marcaba, en la calle crecía plena luz del día De cuadernos y tareas no entendía, no, no, no Con el maltrato de la gente, solo una pregunta se hacía ¿Por qué no me quieren? ¿Qué hice en sus vidas? ¿Por qué me desprecian? Me miran con ira, ¿por qué me rechazan? Solo pido comida, soy hijo de quien no lo sé Pregunta a quién me recogerá, y dice quién de amor me hablará Pregunta a quién cuando tropiece, mis heridas limpiará El tiempo fue testigo, tenía dieciséis, manejaba un arma calibre treinta y seis Le decían maleante, malagradecido con su madre No entendían que la vida lo había traicionado injustamente Mientras lo condena, seguía preguntando lo mismo de siempre ¿Quién me recogerá? Pregunta a quién de amor me hablará, y dice quién cuando llore, mis lágrimas secará Pregunta a quién me recogerá, y dice quién de amor me hablará, y dice quién cuando tropiece, mis heridas limpiará El hombre es un viejo, ya camina lento, no tiene trabajo ni tampoco dinero Muchos de sus amigos en la cárcel ya murieron, no, no, no Solo queda el amargo recuerdo de aquellos tiempos Sin hogar y sin familia, la pregunta sigue latiendo ¿Por qué no me quieren? ¿Qué dicen sus vidas? ¿Por qué me desprecian? ¿Me miran con ira? ¿Por qué me rechazan? Solo pido comida, son hijos de quien no lo sé Pregunta a quién me recogerá, y dice quién de amor me hablará Pregunta a quién cuando llore, mis lágrimas secará Pregunta a quién me recogerá, y dice quién de amor me hablará Pregunta a quién cuando tropiece, mis heridas limpiará Pregunta a quién rígamos El hombre que quedó aquí con su hijo Pregunta a quién me recogerá, y dice quién de amor me hablará Pregunta a quién me disposa Pregunta a quiénBR